¡Suscríbete al canal! Lo que vendría siendo primero lo que es el modo de la campaña, luego el modo multiplayer que ya también se filtró y ahorita ya se filtró también el modo zombies y lo que nos muestran son varias imágenes en las cuales parece más que nada el folleto que vendría incluido cuando compramos un juego. O sea, eso es básicamente como que hayan agarrado el folleto que incluye y le hayan tomado fotos. Lo que dice es muy interesante. Lo importante, básicamente lo más importante que quería hablar de esto es no tanto como en la campaña que nos habla de que nos va a inmersionar, ya saben, trailers y sus churros, ¿no? Lo importante son dos cosas. Lo importante es el multiplayer que nos menciona que no va a haber EXO. O sea, tal cual la palabra EXO no existe en multiplayer. Pero nos habla de lo que vendría siendo la posibilidad de tener un movimiento más avanzado, un movimiento más fluido. Y nos presentan esta imagen que es muy importante donde vemos a un, lo que vendría siendo un soldado con un jetpack. Ustedes dirán, ¿qué pedo? ¿What the fuck? ¿No que no hay EXO? Bueno, sí habría un EXO hasta cierto punto. No es tal cual, no es un traje completo, puesto que nada más va en la espalda. Pero lo que nos menciona es que va a haber momentos fluidos, nos menciona que va a haber maniobras y todo esto gracias a ese jetpack. Ahora, lo primero que se me viene a la mente cuando vemos esta imagen es como en Halo que había, que tú elegías tu habilidad. En este caso, cuando querías ser el que volaba. No me acuerdo porque nunca jugué en Halo Reach, nunca me gustó. Pero bueno, hablando de en sí lo que vendría siendo el multiplayer, hay algo más que nos mencionas. Y es que va a haber un nuevo sistema donde nosotros vamos a elegir nuestra especialidad. Van a haber los soldados especiales, donde nosotros vamos a conseguir experiencia en base a nuestra especialidad. Muy similar a lo que podría decirse como en Battlefield, en el que nosotros, por ejemplo, podemos ser de asalto, podemos ser snipers, podemos ser ingenieros. No tan así, porque no menciona en sí qué es lo que va a haber, qué van a ser estas experiencias. No lo dice. Pero sí nos dice que vamos a tener que basarnos en una experiencia, una maestría en uno de estos aspectos. ¿De acuerdo? Ahora, dejando atrás lo que vendría siendo multiplayer, que si ustedes quieren investigar más, el link va a estar en la descripción y ahí va a estar todo el texto. Viene Zombies. Y lo más importante de Zombies que nos menciona está en dos líneas y es que va a ser una historia nueva. Adiós la historia que habíamos conocido de Zombies. Adiós la historia de lo que vendría siendo Samantha y todo esto. Pero no nos menciona exactamente si no va a tener ninguna relación. Simplemente nos menciona que es una nueva línea del tiempo. ¿De acuerdo? Una nueva, nueva historia en esto. Ahora, ¿en qué año? O si tiene relación con lo que habíamos visto, si van a quedar lo que tenemos, perks y cosas así, no lo sabemos exactamente. Pero de que va a ser algo totalmente nuevo, va a ser algo totalmente nuevo. Y justo en Zombies también mencionan algo nuevo, que va a haber un nuevo sistema de experiencia en Zombies. Que vamos a poder subir de niveles. Vamos a hacer más o menos algo como Extinction, probablemente. Probablemente, no sabemos exactamente cómo va a funcionar. Pero va a haber un nuevo sistema de experiencia en Zombies para que, no lo sé, para que sigamos jugando el juego. Y por último, es anunciarles de que va a haber un evento, un stream, el mismo día que va a ser la revelación. El mismo día que es la revelación del tráiler, va a haber un stream en Twitch. ¿De acuerdo? Porque me mandaron a mí un correo indicándome sobre esto. Y esto, obviamente, a todos los que tienen una cuenta de Twitch, si checan su correo, lo deberían de tener. Obviamente, si están suscritos a las noticias. Esto es muy interesante, puesto que va a haber un stream. Y el stream que ellos mencionan es el stream de The Race. El stream de The Race, si ustedes no lo conocen, es cuando sale un nuevo Call of Duty, los mejores youtubers o juntan a varios youtubers y hacen una carrera para llegar en primer lugar a lo que vendría siendo el prestigio maestro del juego. Ahora, ¿por qué le pusieron The Race al mismo stream cuando solamente es la presentación del juego? O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿van a mostrar más que solamente lo que vendría siendo un tráiler convencional? No lo sabemos, pero el stream dice que va a durar aproximadamente entre una y dos horas. Así que, la verdad, no sabemos qué onda muy exactamente con lo que viene siendo este stream. Pero si ustedes quieren saber más sobre lo que vendría siendo la campaña, la historia y todo esto, en la descripción va a estar el link para que lo puedan visitar. Chavos, y mientras tanto, yo despido. Yo no quiero ser más largo de este video. Era simplemente informarles de esto que está súper interesante. Y mientras tanto, yo me despido. Estos escriben. Hasta luego. Bye.